Entendemos, sobre todo en el desarrollo, o a partir del desarrollo teórico-científico de la segunda mitad del siglo XX, que la democracia es la forma de la Constitución, o mejor dicho, que la democracia es el contenido de la Constitución, y por tanto el juez constitucional es el garante de la Constitución, y en esa medida se convierte en el garante de la democracia. El problema es que no necesariamente toda Constitución es democrática, ni toda democracia es un Estado constitucional. A veces, insisto, asumimos que ambos términos se implican recíprocamente, y hemos llegado incluso a afirmar que no hay Constitución válida si no es democrática, y a la inversa, que no hay democracia sin un tipo específico de Constitución. Pero luego nos damos cuenta que esa es una posición metajurídica, en realidad es una decisión sobre cuáles son los estándares, los cánones, que debe contener una Constitución para entenderse como democrática. Pero volteen a ver, por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene una Constitución que dice que el poder público y la madre del pueblo tienen procesos electorales previstos en la propia Constitución. Dice la Constitución que una asamblea legislativa tiene la capacidad de emitir la ley. Dice que un tribunal constitucional puede evaluar la conformidad de la ley con la Constitución. Y de repente pasan cosas como que el tribunal constitucional expropia la función legislativa del legislador democráticamente electo. El legislador democráticamente electo desconoce al tribunal constitucional. El tribunal constitucional, un par de días después, se desdice de su sentencia, sentencia que nadie aplicó, y se dice Estado constitucional y democrático. Y creo que ahí es donde están buena parte de las preguntas que nos tenemos que hacer. México tenía una Constitución y se decía también un Estado democrático. Y como decía Salvador, teníamos una serie de derechos que en los hechos no se aplicaban. Podría venir un uruguayo a México, abría la Constitución y decía, o concluía, este es un Estado constitucional y democrático de derechos. El problema es que los votos no contaban ni se contaban. El problema es que los derechos no se ejercían. Mucha buena parte de los derechos no tenían un espacio de justiciabilidad. Pero éramos un Estado constitucional y democrático de derechos. En consecuencia, esta relación democrática y constitución tiene dos planos. Inevitablemente de tensión. El plano normativo, qué debe tener una Constitución para considerarse democrática. Y un plano funcional, cómo esas prescripciones, esos contenidos constitucionales que tienen cuño democrático, se aplican en la realidad. Y ahora, cuando hablamos de la relación entre justicia constitucional y democracia, en realidad estamos hablando de la interacción entre los poderes públicos que interpreta la Constitución. Por una parte, los poderes que emanan de la legitimidad democrática directa, los poderes que ustedes deciden, eligen a través del voto popular, y aquellos poderes que tienen la legitimidad indirecta, los elegimos en la suma ejecutiva más legislativa, pero tienen el papel, no solamente de garantizar la supremacía de la Constitución y la regularidad del sistema jurídico, sino también tienen la función de interpretar la Constitución. Y de repente, se suele entender que la función, mejor dicho, que sólo los jueces constitucionales en plural, y no solamente me refiero a la Corte o a la Tribunal Electoral, sino a todo órgano que ejerce materialmente una función jurisdiccional y que en razón del control difuso de la Constitución que deriva del uno constitucional, se convierte en un juez constitucional. Y en consecuencia, puede inaplicar una ley, una norma o razones de constitucionalidad. Por eso hay que hablar de jueces constitucionales en plural, y no solamente del juez constitucional. En consecuencia, nos damos cuenta que la interacción entre los poderes públicos tiene que ver con las condiciones o los alcances de la interpretación de la Constitución. Lo que hace el INAI, lo que hace el Tribunal Electoral, lo que hace la Corte y lo que hace el Senado, además de ejercer funciones jurídicas que implican la creación de normas, lo que hacemos en realidad es interpretar la Constitución. Y la interacción entre estos órganos no son otra cosa que rivalizaciones sobre el contenido de la Constitución, el sentido que le damos a las normas. Por eso pasan cosas como el INAI interpreta la cláusula de exclusión a la publicidad de los documentos, Seguridad Nacional, de una manera, y la Corte la interpreta de otra manera. Ciertamente, la Corte expulsa, si considera que la interpretación que hizo el INAI es inconstitucional, expulsa esa norma del ordenamiento. Pero lo mismo hace el Tribunal Electoral cuando se pronuncia sobre un conflicto, perdón, sobre un conflicto entre dos partidos políticos. Cada partido político lleva, le propone al juez constitucional electoral una específica interpretación de las normas a efecto de que ese juez constitucional, el Tribunal Electoral, haga, determine la interpretación que genera efectos jurídicos vinculantes para todos. Y también pasan cosas como lo siguiente. Alguien en la entrada me preguntaba sobre si iba a venir a hablar de la ley de seguridad interior. Voy a sugerir el tema. Nada más lo voy a dejar sugerido. Nos damos cuenta que hay una cosa en la Constitución, una función jurídica, función constitucional, que está en una porción normativa de la Constitución, el 89 de la fracción sexta que dice, es facultad del Ejecutivo Federal disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior y la defensa exterior del país. Una porción normativa que no tiene una ley de desarrollo. Nadie la ha regulado nunca antes. El Congreso de la Unión, teniendo facultades para desarrollar las funciones de otros poderes públicos, específicamente el Ejecutivo, nunca se había ocupado del tema. Y entonces, resulta que esa función sí tiene un marco de regulación. Una sentencia de la Corte de 1999. El caso empezó en 1996, pero la sentencia es de 1999. Una función constitucional, una facultad, no regulada por el legislador, pero sí determinada, en términos jurídicos, por el máximo intérprete de la Constitución. Y entonces, de repente, un día decimos, tenemos un problema con el abuso de este instrumento, de esta función, el despliegue indiscriminado de Fuerzas Armadas, y decimos, los legisladores, regulemos. ¿Para qué? Para que tengan ciertos causos orgánicos procedimentales funcionales. Ya no les digo la polémica que se ha desatado. Pero en realidad, de lo que se trata es justamente que esas funciones jurídicas o los contenidos de la Constitución vayan teniendo derroteros de regulación en las funciones que cada poder público, los políticos y los jurisdiccionales van realizando. Pero también es cierto que en esta rivalización por los sentidos interpretativos de la Constitución pasa algo, está pasando algo, sobre todo a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución. Y es el desplazamiento progresivo de la ley, como la fuente primigenia de los derechos y obligaciones y como la norma llamada a expandir la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, ya la ley no es la mera mera. E incluso, ya lo decía, una ley puede ser desplazada por un juez de jurisdicción común, un juez civil, si entiende que la norma que va a aplicar al caso es contraria a la Constitución. Puede decir, no la aplico y e invoco de manera directa la Constitución. O peor aún, puede incluso ir a un parámetro normativo superior, tratados internacionales y determinar el contenido del sistema jurídico nacional, desplazando a la ley democráticamente votada por las autoridades democráticamente electas. Y ese desplazamiento de la ley no es menor, porque lo que pasa en los procesos políticos electorales es que los partidos políticos competimos, ciertamente por el poder, pero en realidad competimos por llevar cierta visión del mundo, de la realidad, a convertirse en contenidos normativos. De eso se trata el poder, el ejercicio del poder, el sistema constitucional. Yo, los partidos, competimos por la capacidad de decidir. La Constitución nos dice cómo podemos decidir, nos dice también qué podemos decidir y qué no podemos decidir, pero en realidad, de lo que se trata los procesos democráticos es de habilitaciones de ciertos sujetos para decidir, para que sus actos jurídicos encuentren significación en las normas y tengan efectos jurídicos. Tribalizamos, otra vez, por imbuir a las normas de los sentidos interpretativos, nuestras concepciones del mundo, concepciones ideológicas, plataformas políticas, razones públicamente compartidas que una mayoría respalda. Y esas razones, o esas visiones de la realidad que intentan plasmarse o imprimirse en las leyes, de repente, pueden ser alteradas, contenidas, por un órgano que no tiene esa legitimidad democrática directa. Ya hablaba Luis Felipe de esa famosa dificultad contra mayoritaria. Es decir, que un poder público, el órgano, el juez constitucional, cuya legitimidad no deriva del pueblo, puede enmendarle la plana a los poderes constituidos a través del voto popular. Pero no solamente el problema de la relación estriba en esa dificultad contra mayoritaria, sino también, insisto, en el desplazamiento de la ley como fuente primaria de derechos y obligaciones. Y para enfrentar esta objeción, esta dificultad, el desplazamiento de la ley, se proponen muchas cosas. La primera, pues que los legisladores legislen, que hagan su chamba. La segunda, que de alguna manera el juez constitucional sea deferente al legislador. Primero, presuma la validez natural, digamos, original, de la emisión normativa de los legisladores. Después, que en caso de duda, en caso de duda, le tenga una deferencia al legislador. Haga de cuenta que le da un gesto de presunción de lleva mano, para decirlo pronto. O bien, principios como la autocontención del juez constitucional. No decido, porque ese tema eventualmente es mejor que se resuelva, o esa cuestión se resuelva fundamentalmente a través de los procesos políticos, en el terreno de la ley. O bien, por ejemplo, métodos de interpretación, que lo que tratan de hacer es secuenciar interpretaciones que maximicen la aplicación de la ley antes que su expulsión. En fin, distintos métodos de aproximación para, de alguna manera, hacer que la ley democráticamente votada pueda mandar, pueda ser, insisto, la fuente primigenia, primaria, de configuración de derechos y obligaciones. Sin embargo, no hemos resuelto esta tensión que es permanente. Mientras rivalicemos los poderes públicos por el contenido de la Constitución, esto va a seguir, va a seguir pasando. Y ahí, creo que, para recuperar, de alguna manera, el protagonismo de la ley, que no es otra cosa también que el protagonismo de la representación popular que deriva directamente del voto de todos ustedes, yo creo que hay que empezar a reflexionar en torno a cuatro cosas. Primero, entender, de alguna manera, que los electores elegimos representantes cuya capacidad normativa enfrenta fuertes restricciones y que cada lugar, cada función, cada espacio institucional en los que se hace derecho es una trinchera en las que se desafían interpretaciones jurídicas. Segundo lugar, desconstitucionalizar contenidos. A mayor detalle en la Constitución, mayor conflictualidad normativa. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Se dice, bueno, es que los jueces constitucionales solo entran a analizar un determinado conflicto cuando el conflicto se les plantea, cuando el conflicto existe. Sin embargo, los conflictos no se revelan como la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego. Los conflictos son construcciones desde interpretaciones que hacen los operadores jurídicos. Un conflicto, insisto, pasa por proponer un sentido interpretativo de una norma, otro pone un sentido adverso y el juez lo que hace es propone su propia forma de racionalizar ese conflicto. En esa medida, entre más contenidos tenga la Constitución, más mayor probabilidad de conflicto entre la ley y la Constitución. O entre cualquier norma con la Constitución. Nuestro país tiene una de las constituciones más obesas del mundo, más tensas desde el punto de vista normativo. Este chiste es de Salvador. Decía en algún momento que a nuestra Constitución hay que ponerla en una caminadora durante un largo tiempo para que baje un poco de peso. Y es cierto, si ustedes revisan, el régimen transitorio ya tiene más palabras que el texto original de 1917 y le seguimos metiendo cosas a los transitorios. ¿Por qué? Porque queremos llevar a la Constitución ciertos contenidos para expropiarlos del juego mayoritario. Es decir, para sacarlos de la capacidad de decisión de la ley. En consecuencia, una reflexión tiene que ser hacia la desconstitucionalización de ciertos contenidos que pasa también por entender de otra manera a nuestra Constitución. No entenderla como la solución de todos los problemas, como la norma que tiene que albergar todas nuestras definiciones, sino como una norma de principios, de valores, que además racionaliza el ejercicio del poder. En tercer lugar, creo que hay que reconstruir algo que ya de repente pasa desapercibido. Reconstruir las causales de improcedencia. Los jueces constitucionales, nuestros tribunales constitucionales en México, no tienen una sólida doctrina de las improcedencias. Es un volado. Los jueces más destacados, los abogados más destacados tienen broncas para construir argumentos de procedencia o de improcedencia. Porque ciertamente no hay una doctrina de improcedencia sobre ciertas acciones que terminan en los jueces constitucionales. Buena parte de los muchos casos que resolvía el Tribunal Electoral, aquí entre nos, tenía que ver justamente porque le entraban a placer al recurso de reconsideración, cuando supuestamente solo era un recurso de manera excepcional. Al principio fue muy restrictiva la interpretación, pero después empezó a ser una suerte de válvula que se abría o se cerraba en función de ciertas problematizaciones de los temas. Pero ciertamente hay que empezar a recuperar la idea de que el sistema jurídico requiere ciertos escalones donde se deben decidir y dirimir en última instancia los conflictos. Si no vamos a colapsar a la Corte, vamos a colapsar a los jueces constitucionales. Hay que empezar a racionalizar dónde se quedan los conflictos. Por eso el Poder Judicial tiene como dos millones de asuntos al año, un millón de asuntos al año. Ciertamente, ciertamente, dada la atrofia del sistema justicia local, llegan prácticamente todos a la instancia federal. Implica racionalizar los escalones hacia abajo, pero en algún momento poner limitaciones de carácter procesal a la posibilidad de que los órganos revisen indiscriminadamente los actos o normas precedentes. Y por último, creo que para empezar a ser un poco más pacífica esta relación entre justicia constitucional y democracia, sobre todo para revitalizar el papel de la ley y del legislador en la definición de los alcances de la Constitución, hay que reformular el sistema de fuentes. Es decir, que la ley, sepamos claramente para qué sirve, que la ley tenga contenidos esenciales definidos en nuestra Constitución. Ustedes los estén de derecho y muchos de los que nos interesan estos temas, de repente ya no entendemos si una determinada materia se regula por ley general, por ley federal, por ley orgánica, por ley reglamentaria, por ley a secas o restarle el número que pensaste. Entre otras razones porque no hay una teoría de las fuentes detrás de esa semántica. Si ustedes revisan una ley general se parece mucho a las leyes orgánicas. Si ustedes revisan una ley general se parece mucho a las anteriores. de tal manera que creo que esta racionalización de fuentes tiene que empezar a ser la vía para poner orden, para poner en cada uno de los cajones del sistema jurídico los contenidos. Y esto también implica que, por ejemplo, desentrañar el enigma sobre las funciones normativas de los órganos constitucionales autónomos. Uno pensaba que se hacía legislador para poder legislar de todo y sobre todo mientras tuviera una competencia. De repente la Corte nos dijo oye, no, ya hay materias constitucionales que no pueden regularse por ley sino que son facultades específicas de regulación de los órganos constitucionales autónomos y las concieras autónomos. Unas resoluciones que implican otra vez poner en duda o mejor dicho en reflexión esta estructura tripartita del poder que aprendimos en nuestras clases de derecho pero sobre todo que es la herencia más estable de la ciencia jurídica que es justamente el principio de división de poderes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos.